Marcelo Macarrón. Bueno, era... buen día. Era una de las posibilidades, ¿verdad?, a tener en cuenta. Es más, creo que es una de las que yo estaba valorando con más peso últimamente de acuerdo a cómo venía evolucionando el proceso. Me parece que el fiscal se encontró sin poder justificar la acusación, el fiscal de Cámara sin poder justificar la acusación del fiscal de instrucción. Y usted, en su fuero íntimo, ¿qué cree? ¿Marcelo Macarrón es inocente? Bueno, lo ha demostrado el proceso. Al menos le han dado la duda razonable, ¿verdad?, con lo cual toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y eso es un precepto de la justicia, ¿verdad? ¿Y ustedes tienen alguna hipótesis de quién mató a Nora? Porque evidentemente el asesino está impune. No, a ver, nosotros participamos durante muchos años como creyentes de la causa. Si hubiésemos tenido un indicio, un nombre, una prueba, un mínimo detalle que pudiéramos haber apartado, lo hubiésemos hecho. No lo hubiéramos guardado a este momento donde ya la causa ha prescripto, ¿verdad? Con respecto a la prescripción de la causa, quiero aclarar de que con buen tino la justicia de Córdoba, o el fiscal, está pidiendo una reinvestigación, una nueva apertura, con otro enfoque sobre lo que fue este homicidio, con un enfoque más del lado de violencia de género y no tan victimizando o re-victimizando a mi hermana, ¿verdad? Han pasado, Juan, 15 años, 5 fiscales, 16 años, 15 fiscales, y todavía no se tiene un dato certero de quién o quiénes mataron a Nora. ¿Usted tiene esperanzas en que pese a esto se pueda saber? Bueno, tenemos un ADN, quizás por ahí se pueda encarar algo. Bueno, hemos visto muchas causas que se han resuelto, full case, los casos fríos se han resuelto 40 años después. Siempre está la esperanza, si no tuviéramos esperanza hubiéramos perdido ya toda la posibilidad, pero yo sigo teniendo esperanza. O alguna persona que se quiebre o algo que pueda llevarnos a un indicio para poder investigar. Bien, Sergio, es increíble hablar de esto como que fuese el crimen perfecto. En un ratito vamos a hablar con Ignacio González Prieto. Pero entonces a Nora Dalmaso, señores, no la mató nadie. A 16 años, a Nora Dalmaso no la mató nadie. Es la pregunta, ¿no? No fue nadie. Es hoy el crimen perfecto por estas horas, debe estar riéndose de la justicia argentina, mirando la tele y diciendo, sí, acá no pasa absolutamente nada, esto ya prescribió. No hubo pruebas. Por ahora no tenemos al autor y sigue siendo la pregunta que enseguida vamos a empezar a analizar. Pero ahora, Sergio, te despedimos por un ratito. Nos vamos nuevamente a esta información.